Música Gracias bellezas por formar parte de esta familia y por preferir este canal Para las chicas que están por primera vez viendo este contenido Les comento que aquí van a encontrar ideas de looks, como combinar y complementar tus prendas, tendencias y moda, como armar tus outfits y varias ideas más Si te gusta este video te invito a que te suscribas para que seas una de las primeras chicas en recibir y comentar los videos Para ello hay un botón en la parte de abajo con el cual podrás suscribirte Y también hay una campanita para que recibas las notificaciones en cuanto suba un nuevo video Espero sea de tu agrado el video y te quedes hasta el final Estos looks que vamos a disfrutar serán con pantalón en color amarillo y color verde Algunos en tono fosforescente Ideas que se pueden usar en esta temporada Si te gustan los tonos alegres Estas ideas serán una excelente opción Los pantalones en ambas tonalidades Se pueden combinar con color naranja, con azul rey, con lila, los dos rosas, el fuchsia y el rosa bajito Con estos cinco colores vamos a tener outfits alegres y fashionistas También podemos combinar estos pantalones con los colores clásicos como el blanco y el negro Con estos dos últimos se pueden lograr looks elegantes Podemos ver como la combinación del color naranja con el amarillo y el verde se ven hermosos Estas son una de las combinaciones que se van a usar bastante en esta temporada de primavera-verano Para que las tomes en cuenta y no las descartes Espero sean de mucha ayuda estas ideas y me regales tu like Y si compartes el video en tus redes sociales y con tu familia me apoyarás bastante